Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo creo que viajar es un buen momento para ampliar tu círculo de amistades, conocer gente y quién sabe lo que puede surgir después. Las posibilidades de conocer gente aumentan considerablemente si al viaje en cuestión solo van solteros. Grupi viajes single, dígame. Nosotros lo que hacemos es organizar viajes exclusivamente para gente single. Como no todos los singles son iguales, cada viaje está dirigido a un grupo muy concreto. En los viajes lo que intentamos es que haya la mayor afinidad posible entre la gente que participa en ellos. Los singles que tienen hijos les organizamos viajes especialmente pensados para ellos, con monitores. Luego también por edades, organizamos viajes para gente hasta 40 años, gente hasta 50, de más de 50. Una vez definidos los grupos, las opciones son infinitas. Esta Semana Santa tenemos por ejemplo un crucero por el Caribe, también tenemos un viaje más aventurero a Senegal, un viaje a Dubái, Estambul, que es un destino que se ha puesto muy de moda. El viaje con más éxito, el crucero. Solo el año pasado ofertaron 1.500 plazas y para este 2016 tienen previstas 22 salidas. Desde cruceros por el mar Mediterráneo, también tenemos por las Islas Griegas, que es un crucero maravilloso, los pierdos noruegos, por el Báltico... Por si el jacuzzi no fuera suficiente para intimar, hay un coordinador que acompaña al grupo con la misión de conseguir que todos se conozcan. En el momento de la llegada organizamos a lo mejor una velada de speed dating y luego les organizamos también concursos, juegos de encontrar el tesoro, todo lo que se nos ocurre con esa finalidad, que conozcan al máximo posible de personas. Aseguran que hay clientes que incluso hacen dos escapadas en un solo verano. Es solo una muestra más de que los viajes para singles funcionan como método para encontrar pareja. Sí, la verdad es que también se forman muchas parejas, incluso nos han invitado a bodas y sabemos hasta de niños, ¿no?, de groupies.